Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Ya sé que algunos de ustedes van a decir, ¿cuánto tiempo? Hace que no sale este señor, le voy a dar la explicación, no es que me haya escapado ni que haya huido, sino que es que el miércoles pasado fue día uno, y el miércoles anterior fue el día de Navidad. Entonces claro, el día de Navidad no nos vamos aquí a poner a... Y el día uno pues tampoco es el momento, por tanto, ha habido otros programas que tienen relación con las fiestas que hemos pasado, y hoy empezamos nuevamente una nueva etapa de La Vida Como Es, año 2020. Ya saben ustedes que este programa lo pueden escuchar en los podcasts de Radio María. Si no quiere escucharlo en los podcasts de Radio María, porque a lo mejor se lo quería dar a un hijo mío, pero resulta que por ser Radio María ya no lo escucha, porque dice que eso son cosas mías, o cosas de la iglesia, o cosas que no lo quiere y tal. Bueno, pues en iVox, seguro apúntelo si quiere iVox, iVoox, pueden escucharlo, y no sale nada de Radio María, pero sale todo el contenido de lo que yo digo. José María Contreras, La Vida Como Es, iVox, y ahí pueden escuchar todos los programas, hemos empezado este año a colgarlo ahí, pueden escuchar editado, es decir, sin que salga nadie de Radio María, claro, no salen las llamadas por teléfono, no salen lo que yo digo solamente, ahí lo pueden ver en iVox. Si quieren que les mandemos el disco con el programa, pues también nos pueden llamar 91-822-8010, 91-822-8010, y les mandamos los discos con los programas. Nos pueden escribir al correo electrónico, lavidacomoes, arroba radiomaria.es, si quieren alguna consulta, alguna idea, etc., y por otra parte, saber que nos están viendo en Facebook Live. Ahora mismo entran ustedes en Facebook Live, Radio María, y ahí estamos, y yo los saludo desde aquí. También saludo a todos ustedes y a todos los que nos irán por podcast. Muy bien, pues vamos a empezar hoy. Con frecuencia, hablando con familia, hablando con padres, hablando con matrimonios, se me quejan o me dicen o me preguntan cómo mantener la autoridad con los hijos. Y de eso es de lo que yo hoy quiero hablar. Autoridad y prestigio ante los hijos. Autoridad y prestigio ante los hijos. ¿Por qué tenemos tan poca autoridad ante los hijos? En definitiva, si no hay autoridad, no se puede educar. Igual que en una empresa, si no hay autoridad, no se puede dirigir. O sea, yo quería decir, en primer lugar, que educar no es saber muchas cosas. Para enseñar a una persona hace falta saber. Para educar lo que hace falta es ser. Lo que hay que mostrar son vidas. Y entonces, para vivir bien, para vivir nuestros valores, para vivir nuestras creencias, para vivir lo que queramos dejar a los hijos, Entonces, sí que es verdad que hay que formarse, que hay que adquirir conocimientos. Hay que adquirir conocimientos. Es decir, educar no es enseñar a un niño a comer. Eso es urbanidad. Ni enseñarle inglés. Ni que aprenda matemática. Educar a una persona es enseñarle a ser persona. Enseñarle a vivir. Enseñarle a distinguir el bien del mal. Que no todo es igual. Que no todo es relativo. Enseñarle a tener dominio de él mismo. Enseñarle a querer. Claro, el problema empieza a surgir cuando empezamos a decir, ¿y usted por qué no educa? ¿Usted por qué no educa? Yo por qué no educo. O sea, esto es tan claro como eso. O sea, ¿por qué no se educa? Es decir, ¿por qué no se educa? Pues mire, yo creo que podríamos hacernos todos la pregunta de, ¿yo de verdad quiero educar o no? Porque es que hay mucha gente que da por hecho, que quiere educar. Y que ya por querer educar está educando. No es verdad. Por querer dirigir a una empresa, a una serie, a un equipo de trabajo, no se está dirigiendo. Hay que aprender a dirigir. Hay que aprender a ser jefe. Pues igual, hay que aprender a ser padre. Ser padre para comportarse como padre. ¿Qué está usted dispuesto a dejar para educar? Porque a lo mejor para educar hay que mostrar otras cosas. Es decir, hay que mostrarle vidas a los hijos. No la vida que nosotros estamos llevando, sino la vida que nosotros queremos que ellos lleven en el futuro. Hay que mostrarle vidas. Por tanto, hay que decir que educar cuesta. ¿Qué está usted dispuesto a dejar para educar? ¿A dejar comodidad? ¿A dejar carrera profesional? Una vez en un programa de televisión, iba a entrevistar, estaba antes de que entráramos en antena, y iba a entrevistar a un señor y le iba a preguntar cosas sobre su familia. Y me dijo, no me pregunte si estoy dispuesto a dejar mi carrera profesional porque no estoy dispuesto. Y no me lo pregunte porque tendría que mentir en primer lugar y en segundo lugar porque probablemente el programa lo vean mi mujer y mis hijos y se van a dar cuenta que no estoy dispuesto. Estoy de verdad, o sea, el gran problema, yo creo, o el gran tema, o lo que hay que pensar de verdad es si yo estoy de verdad dispuesto a educar. Porque si lo preguntas, todo el mundo te dice que sí, pero luego si ves a los educadores, dices, uy, aquí pasa algo. ¿No se está tan dispuesto a educar cuando llego a los niños todos los días al colegio y en vez de hablar con ellos pongo la radio? Una gran ocasión para estar con ellos, 15, 20 minutos, para hablar con ellos, para decirles cosas, para coger confianza, para preguntar cosas. ¿Cómo se educa? Viviendo vidas que merecen la pena, viviendo valores, formándose, uno, para educar, aprender a educar. No se trata de querer, ya lo he dicho, hay que saber y hay que esforzarse. Realmente, el gran problema es que hay, el gran problema, bueno, esto es una frase hecha, esto es el gran problema. Realmente hay que, ahora mismo, convencer a la gente que tiene que educar. Hay que hacer un poco la pelota a la gente para que eduque a sus hijos. Es llamativo, pero es verdad. Por favor, eduquen a sus hijos. Dediquen tiempo a educar, aunque educar no es solo una cuestión de dedicar tiempo, porque entonces la gente sin trabajo, la gente que sale a las 3 de trabajar, pues entonces tendría mucho tiempo y su hijo estaría maravillosamente educado. Educar es mostrar vidas, es mostrar la intención profunda que uno tiene de hacer las cosas bien. O sea, es importante eso. Uno tiene de verdad, ¿y cómo se educa? El 50% de la educación de un hijo es enseñarlo a querer y ver que queremos a su madre, a su padre. O por lo menos, y esto ya no es posible por la razón que sea, ver que respetamos a su padre o a su madre. O sea, es importante eso. No hablan mal de su padre o de su madre. Eso forma mucho, una parte fundamental de la educación de los hijos. Y si ya además podemos quererlo, pues que vean que nos queremos una parte de la educación. O sea, los hijos se sienten queridos por lo que lo quiere su padre, por lo que lo quiere su madre, y por lo que su padre quiere a su madre, y su madre quiere a su padre. Esa es la tercera forma en que los hijos se sienten queridos, por el cariño de sus padres. Por eso nadie entiende que sus padres no se quieran, aunque ocurre con frecuencia. Porque nadie entiende que yo no vaya a ser querido. Sin educar, ¿se puede decir realmente que se quiere a los hijos? Porque es que una persona no educada va a ser infeliz. No va a querer a los hijos, perdón. No va a educar a los hijos, porque sus padres no lo han educado. Una persona que no ha sido educada va a ser infeliz. Hay gente que me dice, y esto es duro, pero por lo menos es verdad, no sé cómo tener interés para educar a mis hijos. Aquí está el nudo gordiano, el nudo de la cuestión. No sé cómo tener interés para educar a mis hijos. Porque todo aquello que nos interesa procuramos hacerlo. Todo aquello que nos interesa procuramos hacerlo. Pero no sé cómo tener interés para educar a mis hijos. Mire a su hijo. Mire a los ojos de su hijo. Piense cuánto los quiere. Y piense si ese chico o esa chica merece la pena que sean infelices. Deseche la comodidad de no educar. Deseche la comodidad de no educar. Que es importante. Porque luego, esa comodidad que ahora tenemos, si no educamos, y es verdad que la tenemos, hay una parte de comodidad, luego se transformará en sufrimiento. Porque cuando los hijos crezcan, un hijo no educado, al crecer, al ser mayor, al casarse, en su adolescencia, en su adultez, un hijo no educado da muchos disgustos a sus padres. Muchos. Con los hijos que no han sido educados, se sufre mucho. Y una de las cosas que tenemos que ver es, si realmente los valores que queremos introducir en nuestros hijos para que vivan esos valores, ellos lo hacen suyos. Mientras una persona no haga suyos esos valores en los que sus padres los quieren educar, es como si no se le hubiera educado. Es duro, pero es verdad. Es decir, hay que preguntarse, pues por ejemplo, no sé, yo no quiero que mis hijos vean en la tele, no que sé, escenas sexuales, escenas violentas, escenas de odio, yo qué sé, lo que no queramos. Si yo no estoy en casa, ¿mis hijos cortarían la tele? Pues si decimos que no, es que esos valores no lo han hecho suyos. Y si no los han hecho suyos, no están educados en esos valores. Puede ocurrir otra cosa, que a lo mejor a los hijos les gustaría hacer suyos esos valores, pero no tienen la fuerza de voluntad para cortar la tele. Eso es porque no le hemos educado la voluntad. En el fondo, no estamos educando a esos niños. Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Que nos vean quitar nosotros la televisión cuando salen cosas que no nos gustan que nuestros hijos. Que nos vean no hablar positivamente de cosas negativas que salen en la tele. Que nos vean no criticar a los demás. Que nos vean, cuando hablamos de otros, hablar siempre bien o callarse. Que nos vean saber perdonar. Que nos vean, como he dicho antes, saber querer. Que nos vean trabajar sin ganas. Y eso hay que explicárselo a los hijos. No basta que nos pongamos a trabajar y luego cuando nos ponemos nerviosos decirle, mira niño, ¿a ti qué te crees? No, no. O sea, no tengo ninguna gana de trabajar, pero voy a hacer esto. Y entonces así, cuando al niño le pidamos hacer una cosa que no tiene ganas, la hará. Tendremos argumentos para que el niño las haga, esas cosas. Tema importante. Ir por delante. Sonreír. Sonreír. Pedir las cosas sonriendo. No exigiendo. Con la exigencia y con el enfado ante los hijos, muchísimas veces lo único que estamos demostrando, piénsenlo, es nuestra debilidad. Es así. No nos engañemos. Lo único que estamos demostrando muchas veces es nuestra debilidad. Por tanto, saber pedir las cosas con agrado, saber corregir con agrado. Hace falta tomarse en serio a los hijos y para tomarse en serio a los hijos hay que tomarse en serio su educación. Una persona que no se tome en serio la educación de sus hijos no está educando. Tenemos que saberlo. Es así. Vamos a parar un momento porque luego voy a hablar de algunos síntomas de que no estamos educando. Algunos síntomas de que el hijo manda en casa. Vamos a parar un momento y los escuchamos. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas veces Gracias por ver el video 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 ¿Por la noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video que nos hacen los hijos, y es que ante una negativa del padre o de la madre, nosotros, la otra parte del padre o de la madre, o sea, ante una negativa del padre la madre coge y hace, o ante una negativa de la madre el padre coge y hace, escondidamente, una cosa para ganarnos su aprobación. Eso es una señal de que está mandando el niño. Y además estamos dejando al otro mal delante del niño. Le estamos quitando al otro autoridad delante del niño. Son temas a tener en cuenta. Es decir, si el otro dice no, es no. Y aunque nosotros no lo veamos claro, es no. Porque muchas veces lo que queremos es, pues, quedar bien ante el niño. No es lo que le ha dicho su madre o su padre. Y nosotros no tenemos que quitarle esa autoridad. Así de claro. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Son unas ideas. Puede haber más. Pero es una serie de ideas, ya digo que puede haber más, en las cuales se está viendo claramente que no hay... que está el niño mandando en casa. Voy a ir diciendo otras. No solamente estas que acabo de decir. Voy a ir diciendo otras, pero ya voy a ir abriendo los teléfonos. Si quieren ustedes comentar, hablar, decir por qué los niños mandan en casa, llámen al 91005-9419. 91005-9419. Ya les digo con mucha frecuencia que, bueno, pues que al final son subvivencias lo que le ha pasado a ustedes, lo que le ha... lo que han vivido ustedes y que puede servir a los oyentes. O sea que hay aquí un email que me dice, José María, no sé si usted estará de acuerdo, pero a mí me parece que hay una gran diferencia entre educar para la vida y adiestrar para que un hijo sea lo que yo quiero. Sí, claro. Es decir, entre otras cosas, muchos de los fracasos en la vida de las personas es por hacer casos, fracasos matrimoniales, por hacer, digamos, por hacer o intentar hacer que los hijos hagan lo que nosotros queremos. Es decir, los hijos... la educación tiene un perfil primario que es fundamental, que se trata de educar en libertad. Pero para educar en libertad hay que enseñar a los hijos a ser libres, porque hay muchas personas, muchas personas que se creen que están educando en libertad y no están enseñando a sus hijos a ser libres. Claro, es que puedo decir, es que esto es complejo. Sí, formémonos, por favor, formémonos. Aprendamos. Aprendamos. Tengamos interés que la felicidad de nuestros hijos y como consecuencia la nuestra está en función. Voy a seguir hasta que entran las llamadas, 91 005 94 19, 91 005 94 19. Voy a seguir diciendo situaciones en las cuales un niño manda en casa. Ser permisivo. Después de decir que no, ceder. Se puede ceder si alguna cosa ha cambiado. Si tenemos alguna información nueva de lo que ha pasado. Pero si no, no se debe ceder. Es una situación en la cual los niños están mandando en casa. Si nosotros decimos que no, no por cabezonería, no por querer imponer nuestra autoridad, que así perdemos el prestigio. Cuando obstinadamente queremos llevar razón, estamos perdiendo prestigio a raudales. Una forma de mantener la autoridad es pedir disculpas, pedir perdón, cuando uno se ha equivocado, cuando uno ha mandado mal, cuando uno ha hecho las cosas mal. Bueno, vamos a ver. Canarias, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues nada, muchas felicidades por el programa. Lo suelo seguir cada miércoles, cada tema que suelen hablar. Y nada, yo lo que quería comentar es que ahora mismo estamos con cuatro hijos y cuando tuvimos la primera, pues digamos que ahí es donde metíamos la pata, por decirlo de alguna manera. Una vez que nacieron los demás, pues ya nos dimos cuenta como que teníamos que estar serios, que teníamos que ser justos con cada uno e intentar darle lo mejor a cada uno, pero de forma equitativa. Y si a uno le ponían una norma, pues esa norma tiene que ser para todos. Y otra cosa también importante para nosotros ha sido que si nos equivocamos y tal, o si le llamamos la atención en un momento que estamos nerviosos o agobiados o demás, pues pedirles perdón a los niños y demás. Pues muy bien, fenomenal. O sea, fenomenal, francamente. Enhorabuena. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Segovia, buenos días. Mire, yo soy una abuela. Dígame. Una abuela que vivo con mis hijos, o sea, con mi hijo, mi nuera y mis nietos. Muy bien. Entonces, yo me peleo mucho porque los niños vayan a acostarse antes, porque les cuesta mucho el levantarse, el que cenen a su hora o coman a su hora o tal. Y en casa es todo lo contrario. ¿Yo qué debo de hacer? Pues decirlo, hacer lo que, hablar con su hija es, ¿no? Mi hijo, mi hijo. Tú y con su hijo. Hablar con su hijo a solas, de tarde en tarde, no todos los días, sino de tarde en tarde, y decirle, mira, a mí me parece esto, esto, esto y esto. Pero vosotros veréis. Y hacerlo, y que los padres hagan lo que ellos quieran. No se meta usted en el terreno de los padres. Por eso digo, porque llevo nueve años en esta situación y no he conseguido nada. Por eso, o sea, de vez en cuando a su hijo, a su nuera nunca nada. A su hijo decirle, mira, a mí me parece que los niños tendrían más orden, así, así. Y ya no lo diga más hasta dentro de cuatro meses o cinco. Y ya está. Y si sus padres no quieren, mucha paz. Usted se acuesta cuando quiere, se levanta cuando quiera, pero no se meta en cosas con su nuera, ni ellos sabrán. Los responsables son los padres. Los abuelos... Pues sí, sí, es verdad. Es que es así. O sea, si no lo hace así, habrá conflicto. ¿De acuerdo? Yo sé que algunas veces digo, los quieren tanto que no lo saben querer. Pues probablemente sea eso. Los quieren tanto que lo están mal educando. Claro, pero eso es falta de saber, falta de experiencia, falta de no aprender a educar, falta... Pero como usted empiece a decir lo que hay que hacer, se le echarán encima. O sea, que mucha paz. Y no lo diga. Vale, vale, muchísimas gracias. El programa de hoy es que es mi casa. Es su casa el programa de hoy. Pues nada, fenomenal. Vamos a ver si en alguna cosita se puede mejorar. Buenos días, Toledo. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo soy una señora de 68 años, estoy viuda, y yo he tenido dos hijas e intentado criarlas lo mejor que he sabido. Entonces, creo que lo he hecho dentro de que no la haya podido hacer bien lo mejor posible. Pero tengo una nieta ya de 20 años y tengo un nietecito de tres. Y estoy totalmente de acuerdo con todo, con todo lo que ha dicho usted. Porque no es cuestión de los niños, es cuestión de los padres. Claro. Y aunque los padres nos hayamos intentado hacer lo mejor posible con ellos, por la sociedad o por lo que sea, como llevan la vida que llevan, pues claro, los niños son esponjas, como usted dice. Y los mayores ya, cuando ya son mayores, pues verdaderamente hacen lo que les parece bien. Entonces, yo soy una persona que estoy muy metida dentro, gracias a Dios, tengo fe en la iglesia. Y me hace mucho daño ciertas cosas de las que veo. Entonces, yo muchas veces intento decir a mi hija, dirá, hija, es que no está bien lo que esto es así, esto es de la otra manera. El niño hay que hacerle esta forma. No por eso le queréis más, les queréis menos. Yo para mí les quiero el menos, porque no sabéis decir no en el momento adecuado. Claro. Porque si no, les están mal enseñando. Claro. Los niños lloran y al final consiguen lo que quieren. Totalmente. Y claro, yo, el programa de hoy es que es todo totalmente lo que está sucediendo y lo que está pasando. ¿Y qué hacemos? Porque yo lo intento muchas veces, me dicen, es que mamá, es que esto, es que lo otro, es que... Pero ya hay veces que dices, me tengo que callar, porque es que si no es salir, pues eso, tenemos que enfadar y tenemos que... Pero yo, verdaderamente, como abuela, que lo confieso muchas veces, estoy sufriendo. Porque yo, mi niña ahora mismo, he sido una niña que ha venido a la iglesia siempre con nosotros. Siempre. Y ahora la veo, pues porque con la edad ya que tienen, las amistades, las amigas, le veo que se van distanciando y a mí eso me hace muchísimo daño. Yo tengo una espinita y clavada que me hace mucho daño. El chiquitito, pues ahora mismo va, ahora mismo es una pasión muy grande la que tiene. Llegará un momento que cuando salga adulto le pasará igual. Pero es mal enseñado por los padres. Y los padres es que habría que enseñar primero a los padres. Darles lecciones, que les hacen mucha falta. Y luego, para que ellos supieran enseñar a sus hijos. Así que, ¿qué hacemos? Mire usted. Pues nada, pues seguir, procurar vivir usted como cree que debe de vivir. Hablar de vez en cuando con sus nietos cuando estén receptivos. No cuando a usted le parezca, sino de una manera así como que la conversación ha salido. Querer mucho a sus hijas y a sus nietos y tener paciencia. Usted no puede hacer nada más. Es decir, bueno, se puede rezar, claro. O sea, rezar por esto siempre, ¿no? Pero quiero decir que no se trata, se trata de saber, o sea, saber también, tener la humildad de aceptar que uno no puede hacer nada más. Es decir que, pero es verdad que los padres, dice que hay que educar a los padres, pero los padres se tienen que dejar de educar. Porque muchas veces va uno a un colegio a dar una charla sobre educación de los hijos y vienen 14. Y dice, bueno, pero en este colegio ¿cuánta gente hay? ¿Esto se ha avisado, se ha anunciado? Es decir, que no es que lo hagan por maldad. Lo hace porque no saben lo importante que es educar a un hijo. Y cuando se dan cuenta de lo importante que es educar a un hijo, el hijo ya se le ha perdido. Bueno, muchas gracias por la llamada. Alicante, no está Alicante, ¿no? Barcelona, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Ah, hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Mire, María, pues nada, felicitarles sobre todo por ese programa tan bendito que nos ha puesto Dios aquí, porque hace mucha falta la educación en esta juventud. Pero bueno, yo estoy de acuerdo totalmente en todo lo que dice usted, pero hay momentos, como usted dice, hay una impotencia en los abuelos, porque yo soy abuela y veo las cosas venir antes de que lleguen. Y bueno, no puedo, la impotencia me puede. Pero sí que le quería preguntar si estos programas están grabados para poderlos nosotros recuperar y mandárselos a los padres. Sí. Porque yo creo que es algo que sería muy educativo, más que discutir y hablar con ellos, porque se les puede decir, como usted dice, una vez. Pero más veces no, porque si no... Hay lío. ...por lo que pasa, claro. Claro. Vamos a ver, estos programas están en la web de Radio María. Web de Radio María. Entra usted en podcast. Podcast. Un momentillo. No. Radio María. Entra en podcast. Pod. Pod. Podcast. Post. Acabo en qué? En ese? Post. En te. Podcast. En te. Podcast. Podcast. Vale. Y ahí busca la vida como es. Sí. Y ahí están grabados. Pues sí, porque es que... Le digo, si usted a su hija o a su hijo le va a... Si le manda lo de Radio María a decir, estos son cosas de mi madre... Sí. Puede entrar en una cosa que se llama Ivox. Ivo... Mejor, mejor, mejor. Ivox. I-V-O-O-X. Sí. I-V-O-O-X. Y ahí poner... Muy bien. José María Contreras, la vida como es. José María Contreras. La vida como es. José María... Contreras. La vida como es. La vida... Ya está. Y ahí le van a salir una serie de programas que usted ya entra en ellos y los puede escuchar. En estos nuevos programas, en este programa que le digo de Ivox, no sale nada de Radio María, ni las llamadas, ni nada. Vale. Perfecto, perfecto. Solo lo que yo digo sale. Solo lo que yo digo. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Sí, pues muchísimas gracias y nada, que Dios le siga dando esa salud para seguir ahí en ese programa tan educativo que es, pues, incluso para los abuelos, porque a veces los abuelos ya nos cansamos y nos olvidamos ya. Pero es como remomear, volver otra vez a recuperar esa fuerza y decir, no, hay que luchar por todo esto. Hay que luchar, sí, señor. Pues muchas gracias, señora. Madrid, buenos días. Marta. Bueno, yo tengo un hijo ya universitario, bueno, esto que ha contado más bien, y a mí, que más he aprendido a educar es de mi madre, que era muy sensata, y decía, a un niño, llévale por tu camino, pero trata de no acorralarle, no entrar en sí, no, no, sí, pelea, pelea. Entonces, cuando me decía, mamá, que esto no me gusta, yo en vez de empezar a pelear decía, hijo, si es que esto no es una encuesta, esto las encuestas, tú vas y te dicen si te gustas, si vienes, si vas, pero comer es comer y no es opinar sobre la comida. Entonces, luego me ha hecho mucha gracia porque cuando le he visto a él de monitor, cuando algún niño le decía que algo no le gustaba, le volví a decir que es que no era una encuesta, o sea, que para bien o para mal, es verdad que nos copian a los padres. No, totalmente, totalmente. Pues nada, eso es lo que quería compartir, muy feliz año nuevo y muchas gracias por su programa. Gracias a usted, por Dios, muchas gracias. Loli, buenos días. ¿Loli? Sí. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, mire, en primer lugar, enhorabuena por su programa. Muchas gracias, señora. Yo a esta hora no lo suelo escuchar casi nunca, Radio María, pero hoy me ha sorprendido mucho el programa. Ya sabe dónde lo puede ver, se lo ha dicho a la señora anterior, lo puede bajar del podcast de Radio María o de iVox. Es decir, puede oír todos los programas que emitimos, pues lo puede oír por la noche o en el coche, cuando usted pueda. Sí, bueno, yo es que soy maestra y estoy completamente de acuerdo con todo, bueno, maestra ya jubilada, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Y es que tengo un ejemplo muy claro en la familia, unos sobrinos políticos que, bueno, que se ha dado muchos casos de los que usted ha comentado, de decirle a lo mejor cuando eran pequeños los padres se portaban mal un sábado, bueno, pues no vamos al cine, a tu cuarto castigado. Y a la hora se iban al cine todos. Y entonces yo eso lo veía mal, porque digo, entonces, ¿qué autoridad tiene? Que el niño cómo puede hacer lo que ellos quieren que hagan si le están diciendo castigado y a la hora le levantan el castigo. En fin, los niños ya son mayores, ya tienen, uno tiene 25, el otro tiene ya 22, y uno de ellos tiene un niño pequeñito, del cual mi marido y yo somos los padrinos. Y la verdad que me gustaría mucho que este programa, o sea, esta enseñanza que usted está dando a través de la onda, pues le llegara a ellos. Entonces ellos quizás, y vos, yo me gustaría más bien que se, darle una grabación. ¿Puedo pedir un disco y que me lo manden grabado? Sí, claro. Al 91-822-8010. 91-822-8010. Eso, porque en iVoz, como usted ha oído que le ha dicho a una señora, en iVoz es que eso tienen que meterse y oírlo ahí, ¿no? Sí, claro. ¿Eso que se mete por internet o cómo? Sí, por internet o descargárselo y luego lo oyen cuando va en el coche o lo que sea, pero claro, eso se hace por internet, sí. Sí, se puede descargar en un pendrive, por ejemplo. Sí, claro. Claro. Pero esto puede usted llamar al 91-822-8010 y le mandan el programa en un disco. Ah, pues muy bien. Sí, porque es que la verdad que son chicos cariñosos, pero es que los padres no han sabido, no han sabido educarlos. Ya. Y han cometido, pues, muchas de estas de a lo mejor decirles que no, que no, y como se ponían a llorar que sí, que sí, al final, angelitos, bueno, bueno, vamos a concederles. Y así, pues, han conseguido todo lo que han querido. Claro. Bueno, hay que poner límite a los hijos, esto lo decimos aquí. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias por su llamada, por todo lo que nos llama. Madrid, buenos días. Feliaño. Madrid, buenos días. Sí, Madrid. Sí, 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 dígame. Mire, yo soy una abuela que me gusta, me encanta el programa. Le felicito por ello. Muchas gracias. Porque debía de ser muy escuchado. Yo sí tengo ocasión de llamar a personas que conozco para que conecten. Y la verdad, lo que me da mucha pena es que cuando yo les hablo a mis nietos, a nuestros nietos, que me encanta quererlos y estar, bueno, enseñarles y hablarles de mi infancia y de muchas cosas, de cómo me educaron, de cómo, en fin. Pues, a veces no escuchan, no contestan. Les digo yo, oye, pero atended, que os estoy hablando de esto y lo otro. Y yo no sé, están como en otra onda. En otra onda, sí, sí. Es así. No entiendo, es que yo antes, esto no ocurría. Yo con nuestros hijos, cuando yo creo que les hablaba, a mí me contestaban, pero es que ellos no contestan. O sea, no, digo, pero oye, contestadme, que os estoy hablando, ¿eh? Es una nueva generación. También estaba yo leyéndoles una carta muy interesante, escrita por una prima de ellos, y de dos, la una estaba escuchando, pero el otro estaba con el móvil. Digo, pero bueno, deja ese móvil. Si me vais a escuchar, lo leo. Pero si no me vais a escuchar, no os lo leo. Y me da mucha pena, no sé cómo corregir eso, no sé. Aceptándolos, cogiéndolos cuando estén receptivos. Si alguna vez están receptivos, pues hay que intentar ponerlos. Le voy a contar una anécdota, pero no hace mucho el portero de mi casa, que ya tengo una cierta confianza, porque lleva tiempo, lleva mucho tiempo, ya tenemos una cierta confianza. Me dijo, oiga usted, José María, ¿usted cree que yo soy invisible? Y digo, ¿por qué me lo hice? Y dice, porque hay una serie de gentes, fundamentalmente, de una edad para acá, que salen por aquí y no saludan nunca. O sea, parece que es que no me ven. Bueno, eso está pasando. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es un hecho. A mí también me ocurre, a mí también me ocurre. Y hay veces que le repito, por favor, he dicho buenos días. Claro, si es que... Bueno, pues felicidades por el programa y que siga adelante. Pues muchas gracias. Intentaremos hacer lo que podamos. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Cantabria, buenos días. Buenos días, don José María. Feliz año lo primero y, bueno, felicitarle por el programa, sin duda. Mire, le comento mi caso. Yo soy un... Bueno, tengo 41 años y tengo dos niñas. Soy autónoma y, bueno, sobre todo ciertos meses del año trabajo un montón de horas, 12, 14 horas al día muchas veces. Es muy complicado conciliar vida laboral y vida familiar en los tiempos que corren. Y luego, además, nos enfrentamos, como usted mejor que nadie sabe, a estas nuevas corrientes de educación que, sobre todo, hay en la gente de mi edad, ¿no? Que parece que es que hay que dejarles a los niños hacer de todo, pues, como usted bien decía, escoger horarios y escoger de todo. Y yo no soy partidaria de esas nuevas corrientes, pero a veces, inevitablemente, cuando ves a parejas de compañeros de las niñas del colegio o del instituto, no puedes evitar el decir, yo lo estaré haciendo mal, tan rara soy. Y, sobre manera, cuando yo, claro, lo que le comentaba, hay épocas que trabajo 12, 14 horas al día. Imagínese, la única tarde libre que tengo a la semana, que es el sábado por la tarde, pues, es para limpiar la casa, para planchar, pues, para ponerse al día con todo. Claro, las niñas se demandan jugar con ellas. Y yo digo, pues, yo es que no doy, no doy para más. Y sí que es cierto que cuando sí que hay temporadas que tengo menos trabajo, pues, sinceramente, yo arrastro tanto cansancio que, por supuesto, las educo, porque, por ejemplo, en nuestra casa no hay televisión, el rato de la comida y la cena, que es lo único que estamos juntos, nos dedicamos a hablar de qué tal nos ha ido el día, qué hemos hecho. Pero lo que es el jugar, el tirarte con la pequeña de seis años a jugar al suelo con las muñecas, pues, con la mayor lo hice muchísimo porque tenía otro trabajo. Pero ahora mismo, sinceramente, no me sale. Me siento culpable por ello. Y digo, bueno, a ver, no tiene ningún tipo de carencia afectiva, educativa. Hombre, educativa, evidentemente, si trabajase menos horas estaría mucho mejor educada, no me cabe duda. Pero sí me siento culpable por no tirarme al suelo a jugar con ella. Yo no sé si he de culpabilizarme por ello. Y ya vendrán tiempos mejores. No hay que culpabilizarme. Vamos a ver, las hijas saben que uno hace lo que puede, los hijos. Pero lo que sería deseducativo es que cuando uno puede, no quisiera. Pero uno llega a donde llega. Y entonces, lo que al final se le queda a los hijos son las intenciones de lo que uno hubiera hecho si hubiera podido. Es decir, si uno hace una cosa mal, pues el hijo va a decir, si mi padre o mi madre fuera un impotente, esto lo hubiera hecho de esa otra forma. Eso indica que el niño está educado, pero sabe que su padre comete errores o su madre. Pero por no... A mí me llama... Perdón que le interrumpía. No, no, dígame, dígame. Me llama mucho la atención. Luego, a ver, unas cosas, cada situación favorece unas u otras cosas. Y yo sí que detecto en ellas como siendo pequeñas, porque todavía son 12 y 6 años los que tienen, o bien la mayor a la pequeña o la pequeña a la mayor. Deja mamá ahora, que está cansada. ¿No ves que viene de trabajar muchas horas? O sea, que sí que tienen ciertas carencias de falta de tiempo, pero por otro lado les hacemos, yo creo, responsables, ¿no? O sea, todo tiene su cara buena y su cara mala. Totalmente. Pero como ves a esos padres que están todo el día, no, yo mi tiempo estaba a jugar con mis hijos, digo, pues... Bueno, eso habría que verlo. Pero si me diese... Eso habría que verlo, porque se dedican a jugar con los hijos, pero no educa, porque se puede jugar sin educar. No educan, le dan todo, le no sé cuánto y tal, pues al final no están educando. O sea, se trata de educar a los hijos y no se culpe. Por eso le digo, porque yo, digamos que si hay alguna carencia, lógicamente es esa, la del tiempo lúdico. Pero educación, bueno, pues... Nada, no se eduque. En unos valores, en... Además, lo está haciendo bien. Y además no se deje llevar por estas corrientes. Bueno, el fundador de la educación permisiva, esta de dejar niños hacer lo que sea, pidió perdón en televisión en Estados Unidos. O sea, quiere decir que... Porque decía que se había equivocado. O sea, hay que... Tanta tiempo, rápidamente le cuento mi única experiencia con este método, ¿no? A base de oír a otras madres, cuando la pequeña era muy pequeñita, año y medio, dos años, típica rabieta de quiero una galleta antes de comer. Pues mira, cariño, no es hora de comer galletas, ahora vamos a comer enseguida la comida. Y yo me acordaba de un vídeo que me había tropezado, que decía agacharse, ponerse a su altura, mirarla a los ojos, razonar con ellos. Y yo me puse de rodillas, la miré a los ojos, la expliqué, que no era el momento, y le ofrecí un abrazo. Y en ese momento mi hija me soltó una bofetada y yo me quedé alucinada. Y yo digo, no, efectivamente esta educación moderna, los padres tenemos que decir, no, ahora no se puede, evidentemente explicar el porqué, pero no entrar, yo creo, a estas cosas tan modernas que nos han vendido, que creo yo, en mi humilde opinión, que no hace más que crear pequeños tiranos para el futuro. Muy bien. Pues en muchos casos así es, sí, señor. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias a usted, don. Gracias, buenos días. Buenos días. Y a todos los demás, muchas gracias, ya saben ustedes, si este programa quieren recibirlo, 91-822-8010, si quieren escribirnos algo, lavidacomea, arroba, radiomaria.es, si quieren escucharlo en el podcast, pues a partir de mañana estará colgado, o esta tarde incluso estará colgado, podcast de Radio María, o si quieren en iVox, también mañana, a partir de mañana estará colgado en iVox, José María Contreras, La Vida Como Es. Muy bien, pues amigos, hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de autoridad y prestigio de los padres ante los hijos. Un abrazo, buena tarde. ¡Gracias! 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 Y así finaliza en Radio María, La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!